Bueno, retomemos esto, que ya casi no recuerdo cómo estaba. Vale, me habían conquistado esto de por aquí, y estaba perdiendo el tiempo por el tiempo. Bastante complicado. Esto que no es un él, solo me queda un castillo. Vale, pues... como estas me costaría... Descipes, añadimos cómo hacerse un tipo de alquiler. Ahora vamos hasta acá. Vamos a ver. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. De todas formas necesito la potencia de fuego, así que tendré que pasar un poco de la parte sur, y dejo andar la parte de mi zona. Vale. 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 Vale, que no tengo para hacer las mejores. Es una buena vida esa. Es una buena idea. Creo que voy a ir así. Vale. Al menos tengo los sorpos de las forturas también. Gracias por ver el video. 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 Sé que Anzfaltana es tan importante para mí como para ti. Pero estos demonios y orcas son un peligro a Ashan. Gracias por ver el video. 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 Increíble pero acertes. No sé qué va a ser, ahora que estoy aquí, hey, ¿no tienes portal básico aquí? Puntos de movimiento insuficientes, ostras, onda liada, vale, Kaspar, tú, te vas a venir br Tochter, ¿no? Ok, ok. El turno hace bien, no me comporto aquí. El casco por detrás. Lo que pasa es que... No he llegado. ¡Oh! ¡Qué regalo! Vale, 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 vale. Por eso cambia todo, por lo tanto. Por cierto, con carneta, te voy a invocar por ahora. Porque el follo lo que te llevarán es muy rico. A un marzo de vacaciones, por lo tanto, ahora hay un marzo. Aquí tenemos un marzo de vacaciones. Esta es la marzo. Esta es la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Está una semana? Gracias. 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 ¿Qué haces? ¿Has de algo aquí? No. 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 Vale, veamos que hace la maquina, y si esta el porta ahi, aun me podria atacar y cascar ese aero, pero me da igual, y si me ataca ahi arriba deberia ganar, sobrado, verdad? y de hecho vamos a producir bajas, vale, entonces, vamos a producir bajas, vale, entonces, ahora vas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora tengo que intentar regenerar, no sé si se están en más, no, voy a encargar esto No tengo que tomar un poco para poder curar a los... ...cambios, no, 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 pero voy a dar un poco ¡Vamos! ¡Ay, qué rastreo! ¡Wa! Qué rastreo ¿Qué rastrego, David? Pues nada, ¿verdad? Tocará pasar por caja. Tocará pasar por caja. Tocará pasar por caja.